El presente contenido es de carácter de entretenimiento. No pretende hacer apología de ningún tipo. Si usted tiene una versión diferente de esta historia, le recomiendo hacer su propio video. La leyenda del niño fantasma del kilómetro 31. Cuando cae la tarde, la niebla baja y las figuras en los árboles parecen dibujar ilusiones que podrían convertirse en realidad. El desierto de los leones. Es un sitio que guarda misterios. Se trata de una zona, pues, húmeda. Donde la niebla baja nada más comienza a ocultarse el sol y con ella la temperatura desciende abriendo paso a la noche. Poco antes de caer la tarde, cuando las sombras desaparecen y el paisaje se torna grisáceo, los caminos de terracería se desdibujan en oscuridad y los árboles que definen el paisaje se convierten en testigos mudos de sucesos extraños. Tal vez esa es la razón por la que este parque nacional queda prácticamente inhabitado pocas horas antes de la nochecera. Es este el contexto de aparición del mito más conocido del desierto de los leones para automovilistas que viajan solos y encuentran la noche cerca de la desviación del kilómetro 31 de la autopista México-Toluca. La historia contada por aquellos que es similar en todos los casos. En el regreso a la Ciudad de México, las curvas se hacen más peligrosas y es necesario bajar la velocidad. De pronto, en medio del camino aparece un niño sin siquiera advertirlo. El contacto parece inevitable. El auto frena súbitamente, pero resulta insuficiente para evitar el impacto. Horrorizado, el conductor abre la puerta y desciende del vehículo a toda velocidad. Sin entender del todo lo que está pasando, busca adelante y busca detrás del auto, al menor que acaba de atropellar. Pero su desconcierto es mayúsculo cuando descubre que no hay rastro alguno del accidente. En estado de shock, el conductor se arrodilla y decide buscar debajo del auto. Enciende la linterna y en medio de una respiración entrecortada se agacha lentamente para asomarse a la carrocería. La punta de un zapato infantil sobresale cerca de una llanta delantera. Eriza su piel, pero es incapaz de confirmar lo que está mirando. Temblando, esta vez decide agacharse completamente. Lo que está a punto de ver habrá de marcarlo para siempre. Frente a él aparecen los ojos brillantes de un niño que lo mira fijamente, hipnóticos como dos enormes platos e inexpresivos como si se tratara de un objeto inerte. Aquella mirada se clava en un interior produciendo desolación y un llanto inexplicable. En este punto, los distintos relatos toman caminos divergentes mientras algunos afirman que después de este suceso los conductores están expuestos a sufrir un accidente dando el nerviosismo y su exposición. Otros consideran que aquella mirada jamás se olvida y produce un trauma severo por el resto de sus vidas. La aparición de monjes que habitaron en el primer convento de México así como otras situaciones alimentan los mitos urbanos alrededor de este enigmático sitio. Lo anterior es una de las leyendas que se cuentan sobre el kilómetro 31 de la carretera México-Toluca. Se ha dicho que este niño murió ahogado y asesinado por su madre por lo que su espíritu quedó condenado a vivir entre el mundo de los vivos y de los muertos. Es tanta la furia de este espectro por no poder descansar ni olvidar que quiere causar el mal como a él se lo causaron. Así que de manera malintencionada busca que otras almas se unan a él en el frío lado de la muerte. En esta carretera México-Toluca han existido incontables muertes y accidentes debido a sus curvas peligrosas neblina entre otros factores naturales. Sin embargo hay diversas leyendas como la del niño que les acabo de platicar. Existen otras que cuentan que constructores de esa carretera fueron asesinados en ese kilómetro 31 de una forma atroz por lo que sus espíritus se quedaron atrapados en ese siniestro lugar. Así como se habla también de unos monjes que habitaban en el muy cercano ex convento del desierto de los Leones donde seguramente algunos fallecieron y por algún motivo desconocido ellos no han podido trascender. La veracidad de estas antiguas historias podría confirmarse con los testimonios de personas que han sobrevivido a los accidentes de coche pues comentan que hombres vestidos de civiles y monjes de negro se aparecen de pronto caminando sin rumbo en la carretera desconcentrando desconcentrando a los conductores en la oscuridad de la noche provocando que el carro pierda el rumbo y se estrellen. Son tantas las paranormales y tétricas historias que se cuentan respecto a este kilómetro. Tanto así que se filmó una película dedicada a este terrorífico lugar llamada kilómetro 31 en donde en una de las grabaciones se puede escuchar la voz de un niño que no estaba en la filmación. Mitos, leyendas o historias de cualquier forma se van contando de generación en generación y va trascendiendo a través de los años. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre estas leyendas? ¿O son mitos o son historias?